Juego FM, si le juego, la gallarda con el juego, de los mineros a los mineros vamos a cero, una vaina polvada, ay mamá ¿Quién? El control del mambo, el hueco, una vaina bacana, la contraataca compay Vamos a cero, 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 vamos a cero Y llame el terrorista y hacete un atentado, pero al oscuro mami pa' desacatarnos, pa' meterte mano y se hace frío calentarnos Yo te voy a comer eso que tú tienes allá abajo, pa' yo llévate a donde tú nunca has llegado Y si me dices que me pare, ay es que arranco a darte mambo, la bocina retumbando Y en los barrios callejones todo lo que se está cambiando pa' matar a gallarda, dale dos patas De los mineros a los mineros, una vaina más pa' allá Vamos a cero, 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 vamos a cero ¿Qué es lo que? La gallarda con el juego De los mineros a los mineros, vamos a cero Una vaina por mal Dile al juego que es lo que es La gallarda ¿Qué es lo que? Dime a ver cuándo es que te lo voy a romper Vamos a verlo de una vez, estoy en money per coser Una nota que dice, to' la merca la pase, dime que tú quieres hacer Si es tu mambo ratata que te pone a vacilar Mami chula echa pa' acá con el juego a tripiar Que de Nueva York pa' acá y esto es pa' vacilar Hay una vaina por mal Vamos a cero, 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 vamos a cero El juego F La gallanta La gallanta